En Reyes Mantecón, San Bartolo, Coyotepec, el próximo 1 de diciembre, a partir de las 10 horas, se realizará el primer encuentro regional de producción de traspatio, con la participación de aproximadamente 500 productores provenientes de las ocho regiones del Estado, con la finalidad de impulsar la mejora en la calidad alimenticia en el campo por medio de prácticas ancestrales, para garantizar cosechas nutritivas y libres de agroquímicos. Ante ello, los representantes de diversas comunidades participantes, el Comité de Voluntarios para la Reforestación y Protección al Ambiente y Caravana Cultural, Tradición y Arte de Oaxaca, señalaron que el 70% de los ingresos se destina a la compra de alimentos y no se aportan los mismos recursos en la producción del campo. Es un proyecto que se viene trabajando desde hace ya varios meses, principalmente con mujeres de la región de Valles Centrales, donde al ver la problemática que existe en el Estado sobre la seguridad alimentaria en los hogares, se impulsa la reactivación de los traspatios oaxaqueños. Esto aunado con una serie de capacitaciones referente a la conservación de alimentos y a la producción de hortalizas, todo esto por la escasez que se viene dando con las diferentes crisis de alimentos que se tiene. Entonces, nuestro objetivo principal es impulsar la calidad de los alimentos que estamos consumiendo. Así también se llevarán a cabo conferencias, mesas de trabajo y actividades culturales. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.